En el Evangelio de este día miércoles se nos indica cómo debemos compartir con los demás y se nos llama a revisar nuestros sentimientos. Siempre cuando hay una persona que pasa por dificultades, ojalá dentro de nuestras posibilidades tratemos de ayudarla. Pero hagámoslo por el solo hecho, ya que es un acto de caridad que como cristianos debemos llevar adelante. No hay que buscar privilegios, no hay que buscar atenciones, hay que vencer la hipocresía. Jesucristo nos llama a vivir nuestra fe, a tener actos de piedad, de encuentro con Dios a través de la oración, pero concretizar ese encuentro buscando atender, acoger, dar una ayuda, sobre todo a quien más lo necesite. Que la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas nos ayude a vivir nuestra fe y practicarla con buenas obras, obras de caridad en servicio de los demás. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón de los demás. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón de muchos temas. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón. Gracias por ver el video.